Náuticos están beneficiando con la llegada de turistas que están contratando los servicios para realizar actividades de buceo y snorkel en los arrecifes más importantes de la isla, donde están generando ganancias, manifestó el líder del resguardo marítimo, Fernan Salazar, quien recomendó a los dueños de embarcaciones y trabajadores del mar cuidar sus ingresos ante la posibilidad de ser afectados por un huracán. Hemos estado esperando que fluya ese turismo nacional, estamos en vacaciones con el turismo nacional y sí, verdaderamente son dos cosas que nos han ayudado muchísimo, el sargazo y las vacaciones. El sargazo en la Riviera Maya, la gente prefiere venir acá, ya tiene Cozumel un prestigio muy grande de sus playas limpias y de sus aguas transparentes y eso nos está ayudando mucho. Claro, esto es una bendición de Dios, nos está yendo ahorita bastante bien y quiero decirte que tenemos que prepararnos para las tormentas que nos esperan para septiembre y octubre, que ya estamos amenazados con dos o tres o cinco impactos que van a haber en Cozumel y no solamente nos estamos preparando económicamente, sino que aquí en la Caleta estamos viendo que las instalaciones estén en buen estado para poder sacar de urgencia nuestras embarcaciones, para poder dejarlas en marina seca y poder resguardar el patrimonio de muchas familias que hay aquí en Cozumel. Y que de eso vive Cozumel, de eso vive el más encumbrado empresario y el más humilde de los obreros, de que vienen todos visitando Cozumel y los marinos somos los que damos ese servicio y todos debemos estar involucrados para dar un buen servicio, todos estamos comprometidos para que se vayan recomendándonos los turistas que vienen, ya sean nacionales o internacionales. Pide a la autoridad que dejen de acosar a los lugareños y vigilar a las embarcaciones foráneas que les están quitando el trabajo a los locales. Y esperemos y hacemos un llamado también a la autoridad que no esté persiguiendo a los lugareños, cuando nosotros los lugareños queremos estar bien dentro de nuestros documentos, nuestros papeles, nuestros trámites y el tortuguismo, la negligencia es lo que nos pone en un estado también de indefensión contra Capitanía de Puerto y Parque Marino. Y muy lamentable que se preste para esto la Marina, cuando la Marina no sabe que los principales culpables de la negligencia y de que estemos fuera de la ley es Capitanía de Puerto y Parque Marino. Abren ventanillas, son negocios, son empresas que solamente se benefician y no tienen ningún compromiso con los cozumeleños ni con el destino. Simplemente ellos vienen a ganar dinero y vean ustedes cómo está lleno de embarcaciones extranjeras, sin permisos, sin nada, pasados de gente. Hay un montón de cosas que están pasando por la negligencia que hay y por el dinero que fluye detrás o debajo de la mesa o bajo del escritorio. ¡Gracias!